El pedido de la Jurisdicción Especial para la Paz de frenar ese proceso de extradición de Jesús Santrich también hizo parte hoy de los pronunciamientos de los candidatos a la presidencia. Aquí están sus reacciones. Que esta decisión no sea para darle una protección adicional a un criminal y espero que el país proceda rápidamente a esa extradición que es necesaria, advirtiendo que una vez cumplía la pena por el delito de narcotráfico, debe regresar a Colombia a cumplir su papel ante la justicia y cumplir sus penas por los crímenes de lesa humanidad. Yo creo que está dentro de las atribuciones de la JEP y ellos tienen que explicarnos acerca de las razones por las cuales lo hacen, pero el primer paso es la JEP, que determinen con claridad para que haya confianza en el proceso de paz, que la JEP que se inicia con este proceso demuestre la calidad de la institución que estamos construyendo. Hay que revisar primero la fecha en que ocurrieron los hechos que se le imputan a Santrich y eso corresponde a la jurisdicción. Y es obvio que mientras no se haga esa verificación, pues no procede aún la extradición. Eso no significa que se haya negado la extradición.